26 minutos más, no más Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar en la suerte Sin sal de moda Para allentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar en la suerte Sin sal de moda especial Para allentar la muerte Porque si Porque son las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha